Música Música Y bienvenidos un año más ¿Cómo pasa el tiempo? Iván González de Babilafuente Ganador hace unas fechas del Campeonato Mundial del Corte celebrado en Valladolid Y desde San Pelayo de la Guareña Arturo Tapia Número 3 Para el cortador de Iscar Oliver García Y un fuerte aplauso para uno que se ha hecho unos cuantos kilómetros concretamente desde Losar de la Vera en Cáceres para Luis Juanera Y es que todos los cortadores quieren estar aquí en este concurso que con tanto cariño se lleva haciendo año tras año Número 5 Para un conocido de esta plaza Javier Madaleno de Villamuriel de Cerrado Valencia Y desde Merida del Campo con el número 6 Francisco Javier Pisador Le Guinche Nuestro vecino Jorge Sarán que viene de Villalón ¡Ese aplauso fuerte! Y uno de los veteranos en todos los ruedos de España ¡Ahí está! ¡Dani Alonso! Desde M.D. Marmán Zamora Presentamos con el número 9 a Luis San Martín que viene desde Santa Marta de Tormes Salamanca Y con el número 10 Cristian Villegas de Belía del Río Carrión en Valencia Viene de ganar también el concurso de Tordesillas Este es otro de los paisanos Roberto Vidal de Vía Vicente de los Caballeros Y uno que ya sabe lo que es ganar aquí en Mallorca Mario Parrado de Mucientes Señoras y señoras Antes de nada quiero ceder el micrófono aventando soltando tensión y les explico mientras cómo va a ser un poquito la mecánica del concurso Tenemos cuatro novillos tres en la semifinal tres semifinales y uno en la final Cada grupo estará compuesto por cuatro cortadores y a la final pasarán los tres mejores de cada grupo y el segundo mejor de todos los grupos En total cuatro cortadores que pasarán a la final Así que suerte a todos también al jurado que la va a necesitar porque seguro que se lo vais a poner Fuente Salamanca Desde San Pelayo de la Guareña también en Salamanca Arturo Tapia con el número dos El vallisoletano de Iscar Oliver García tres a la espalda Y cierra Este grupo Luis Juanela que viene de los Sar de la Vera en Cáceres Mucha suerte chicos Caminan hacia el centro de esta plaza de toros cuadrangular para desearse también suerte compañerismo ante todo y rivalidad en el ruedo y nosotros cuando así ellos lo tenemos ese burraquito Pues ahí está Sí señor Y vamos Ahora lo tiene Bien Arturo Bien Bien Lo ha faltado muchísimo Ahí lo tiene Fue recortando mucho el ovillo Gracias Salamanca Vamos a animar ¡Lleva! Montaño y vestido Sí señor Frente a frente Ajusto 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 Bien Luis Desplantan Llevan Arturo Oliver y Luis ¡Ese aplauso mayora! No ha sido nada Francisco Javier Pisador Leguiche De Medina del Campo De Villalón de Campos Aquí muy cerquita Jorge Salán con el número 7 Y como no Dani Alonso de Vendemar va con el número 8 Es que ha ganado 3 o 4 veces Que el grupo Juan Cuarto se nos ha quedado para este segundo novillo de la tarde Ahí se dirigen al centro de este ruedo cuadrangular para desearse toda la suerte del mundo cuando Dani va celebrando su ritual particular antes de acercarse a sus compañeros ¡Suerte! ¡Chicos! Sale con pies el novillo Serio por delante remata en tablas y vamos a ver ¿Qué lleva adentro? ¡Va, lo tiene! ¡Bien, Javier! Bravo y veterano portador ¡Cadorna! ¡Sí, señor! ¡Venga, Javier! ¡Ahora sí! ¡Sí, señor! Bueno, le dio mucha ventaja ¡Mucha ventaja! ¡Mucha ventaja! ¡Este bonito, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Llama! ¡Arte puro, ese boca! ¡Llama! ¡Bien, Javier! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Con gracias, sí señor. Torero. Llama. Con el número 7 a la espalda. Bien, le llamó. Corresponde, cómo no. Ahí está. Bien, qué bonito lo hizo Dani. Sí, señor. Bien, Javi. Se pasó el pitón izquierdo. Qué bonito lo hizo Leite. Sí, señor. Ahí acude. Bien, la actora mucho por ese pitón izquierdo. La universidad. ¡Epa! Bien. Sabe que se le ha dado. Bien. No, mete la cara al novillo. Fíjense. ¡Venga, ese aplauso fuerte! Desde Belilla del Río Carrión, en Valencia, con el número 10, Cristian Villegas. Y el ganador del año pasado aquí, ustedes lo recordarán, uno de los veteranos también de nuestra tierra, Roberto Vidal, de Villavicencio. ¿Dónde está? Y cómo no, el bravo cortador de Lucientes, que también sabe lo que es ganar aquí en Mallorca, Mario Perrado. Al que estás comprando, vale, vale, de acuerdo, venga. Pues otro grupo muy, muy interesante, el que sin duda vamos a ver aquí, en este tercero de la tarde. Ahí lo tiene, en este tercero de la tarde. También serio por delante, con muchas patas. Y rematando. Pues ahí lo tiene. ¡Bien! 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 Ahí, a la izquierda. ¡Bien, Mario! ¡Bien! Se le dejó llevar, llevar mucho. ¡Bien! La ajustó mucho. ¡Bien! Vamos, Chonda. Vamos a correr hacia atrás. ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Vaya, Chicharro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí tiene! Andando hacia el novillo. Mismo terreno. ¡Guau! ¡Cuánto le aguantó! Brazos arriba. ¡Se arranca! ¡Y otro! ¡Otro! ¡Otro más! ¡Y palmas! ¡Público! Ha tenido que trasladarlo a Valladolid al hospital. Y ahí están las tres festeras que van a ser las encargadas de esta ceremonia de entrega de premios. Señores y señoras, Mayorra, el jurado ha hablado, los cortadores también y los novillos no se lo han puesto fácil. ¡Cuarto clasificado! ¡Cuarto clasificado! ¡Cuarto clasificado! ¡En este concurso Villa de Mallorca! ¡Para el cortador! ¡Iván González! ¡Fuerte aplauso! ¡Cuarto clasificado! ¡Recoge a Arturo Tapia! ¡Y se lo dedicamos un muestro a él! ¡Esa vación! ¡Tiene que romperse el mayor gran amigo! ¡Porque ese chico necesita todo nuestro ánimo! ¡Grande! ¡Iván! ¡Fuerte! ¡Iván González! En tercer lugar, para un bravísimo cortador que ha demostrado hoy que tiene madera de campeón, que tiene mucho que dar en esto del mundo del corte. Tercer clasificado, para el cortador, el de Iscar, ¡Oliver García! Recibe su trofeo de manos de una de las festeras. Y fíjense qué dupla, qué dupla tenemos ahí. Que los representantes del toreo a cuerpo limpio, ese corte tan puro, tan castellano, tan nuestro. Ellos son Mario Parrado y Daniel Olso. Uno de ellos es el ganador del concurso, porque tiene que haber un ganador, lógicamente, pero los dos se merecen, se merecen. ¡Este aplauso que Mayorga les va a tributar! Segundo clasificado, subcampeón de este concurso de cortes, Villa de Mallorca, para uno de los mejores cortadores que ha dado nuestra tierra, ¡Dani Alonso! Y señores, ya saben lo que es ganar el mayor, pero fíjense qué sonrisa. un chaval sencillo, alguien que corta muy, muy de verdad, que arriesga mucho y que hoy ha firmado un grandísimo concurso de cortes, el ganador de Mallorca 2023, este 19 edición, viene de Mucientes, se llama Mario, se ha pedido para ganar y es el campeón. Gracias por ver el video.